Música Ponme que esta fuerte de cambiar Todos nos vamos a unir Para cuidar nuestro planeta Niños y niñas como yo vamos a ir a tu casa a enseñarte como hacerlo Cuando mis compañeros lleguen a tu casa te entregarán esto Para que aprendas como separar los residuos Cuando hayas aprendido te entregaremos este estiquete Música Música Búsquenos en Twitter, en Facebook Y en nuestra página web Fome que territorio y el agua avanza